Tengo tiempo para seguir y mejorar Pero de esto no hay que abusar Pues muy caro es el valor Que tenemos que pagar Prestemos más atención A nuestro alrededor Felices con la simpleza Y con amor es mejor Ya están sobre la mesa El destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas Pues puede suceder hoy Maldad que va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en Chacha el amor Ya están sobre la mesa El destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas Pues puede suceder hoy Maldad que va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en Chacha el amor 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 Bailo ¡Ay, no! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Buscar, buscar, buscar, buscar!